Venga, a ver. Hablamos con Doña Kika Caracuel, también se va a citar en la feria, bueno yo desde anoche que trabaja muchísimo. Damos fe de ello. Hola Elena, buenas tardes. ¿Cómo ves la feria este año? Yo creo que el ambiente, a ver, defino lo que estabas acostumbrada a organizarlo, a verlo desde muy cerca, porque ya que estáis en un puesto que tiene que ver con la Junta y todo lo que es el equipo de gobierno, ¿cómo lo ves? Bueno, pues una gran feria, de verdad estamos encantados y yo quiero aprovechar la oportunidad que me da vuestro medio para invitar a todo el mundo a que venga. Tenemos una feria estupenda, el real, de verdad que merece la pena, los compañeros estaban comentando y comentábamos todos, que es una feria que ahora mismo no le tiene que envidiar nada a ningún otro sitio. Las casetas están estupendamente montadas, da gusto pasear por la calle central y de verdad que merece la pena. El tiempo nos ha acompañado hace un día estupendo y yo creo que hay que aparcar un poquito, durante unos días, ¿no? A aparcar un poquillo los problemas, dejar un poquito lo que es menos positivo y bueno, aunque sea para darnos una vuelta con los niños, si tenemos niños, sacarlos de paseo, simplemente pasear tranquilamente, de verdad que merece la pena. Y una vez al año, pues celebrar nuestra fiesta grande, ¿no? Es el día de nuestro patrón mañana y bueno, pues son unos días para vivirlo con tranquilidad, con mucha tranquilidad. Yo siempre hago un llamamiento a que seamos muy responsables en el consumo de alcohol, que tengamos cuidado con los coches, pero bueno, dentro de esa responsabilidad que disfrutemos de verdad de estos días, pues con los amigos y con la familia. Gracias a vosotros y como siempre, que sé que siempre estáis aquí a pie de obra, como aquel que dice, trabajando, pero que también encontréis un ratito para disfrutar vosotros. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!